¡No vale nada la vida! ¡La vida no vale nada! Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, ¡la vida no vale nada! ¡Por mi pueblo canapaco, su bella por su grada! ¡Ahí se ha puesto la vida, y se respeta el que gana! ¡Allá en un millón canapaco, la vida no vale nada! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!